Estamos acá en el puerto, de Puerto Iguazú, y están levantando todas las oficinas, están levantando toda la construcción allá, las bolsas de cemento, acá ya sacaron todas las computadoras, todo, porque si bien el río ya está muy crecido, mañana Itaipú abre nuevamente las compuertas y se inunda todo, ahora están saliendo los últimos catamaranes, llevando todo, y mañana nos dice la gente de gendarmería que llega hasta allá arriba, arriba de la Casa Blanca esa el agua, ya cerraron la calle allá arriba, que se ve caminando y una moto, la cerraron, y mañana todo esto donde yo estoy caminando ahora va a estar tapado de agua y ya no van a salir más las embarcaciones. Así que la verdad que esto dice que hace ocho años que no pasa y ni siquiera va a pasar, nunca pasó tan grande como ahora, porque Itaipú va a abrir nuevamente las compuertas. Esta agua llegó porque las abrió, pero hoy las dejó cerradas todo el día para que toda Argentina saque las cosas de acá de aduana, la aduana también va a estar cerrada, y bueno, así que acá estamos, viendo algo que hace rato que no se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!